Yo me operé la cabeza, me puse pelo para yo sentirlo mejor cuando me vea, pero después si me dicen, realmente no me afecta a mí. Pero realmente a ese punto de que una persona, ponele, ponele que a mí me afectaría igual, que me haga mal, que me digan eso, ponele. Yo justo vengo que me operen la cabeza para ponerme pelo y vos venís y te cagás de risa de que tengo entradas, ponele, como que es medio raro, ¿no? Como que me decís, che, flaco, no tenés cabeza, no pensás. Bueno, ahora sigue el profe Fallen con AP en sus manos. Profe, eso, presente profe. Ay, el rapi que no conseguía, va a bajar el profe con AP para no morir y seguir con vida en esta rondita número 5 que necesita empezar a sumar furia. Del lado CT, 8-4 este, para furia. A ver, Art. Lo va a encontrar a Emilia bajando por Secret. La molo. Perfectamente para aguantar. Ay, Yuri, querido. Ay, Dios. Se queda sin palachero, parece cacerando para llevarse el kill de EG. Y el último es West Melon. West Melon. 10 segundos finales, va a ser la primera para furia. Ahora sí. 4-1. Pero, dos equipos que pudieron estar a 2-0 tranquilamente. Pero, por detalle nomás. Chelo que se complica, West Melon que le pone otra. Le da cabeza con la Deagle. Chelo que gana para el side. Agarra a Chelo. Y a Chelo. Le borra la cabeza en ese spray. A West Melon, 4-3. Los tres jugadores bastante tocados desde Invision. Y se empieza a acercar al empate. Le ve una sombra. Avanza G para laboratorio. Agarra a Yuri. Y si tiene el contacto con él de afuera, le ve la sombra también. Se va terminando. Uh, para. Para, para. Porque todavía hay... Porque es atador sus dos. Se le complica ahora la ronda. Creo que le está viendo... ¿Lo vio? ¿No lo vio? Uh, le vi otra sombra. Pero no llegaba a reaccionar. Ah, la ronda acá. Que estaba perdiendo furia. Es tremenda. Uh, uh, 1-1. Uh, cerca acá Cerato. Está re cabrido y mataba. No, mira la ronda que pierde, boludo. Vamos, profe. Bien, profe. El repique. ¡Profesor! Presente. Presente. Doble kill del profe. Cerrando por completo la parte de abajo. Arrancando en CX, retorno a la P. Lo ven a... Sacker pasar para Farika. Aguanta Yuri. Se prende fuego Yuri. La molo. Ahora sacan a Chelo. Pero Chelo ya había escapado de esa situación. De esa posición. Vale la cabeza de Chelo. La doble también. Y casi el ato que mataba a Emilia. Las pistolitas del Invisión corren por la parte de abajo. ¡Uh! Es melón. Deleteado Chelo. No, bueno. Queda hablar uno, Chelo. Le puso malista en la cabeza. Emilia, que lo sorprende a Yuri. Tirándose del ducto. Y vos melón desde poti ya. Cacerato esperando justamente el rodeo. Su olio caique. ¡Ay, no! El timing, bludo. No se para ni un rullo, miestro. El Cacerato. Y el Chelo. ¡Ay, da la vuelta a Fallen para que diera a Chelo! El 2-2. Y se va a tirar del ducto. ¡Ay, mamá! Corriendo para la parte de... Va a plantar... Starry. ¿Eh? La mola del C4. Se va consumiendo el reloj. Y a guardar. Ya no hay más tiempo. Va a morir. No hay mucho más para hacer, digamos. Qué duro, boludo. Qué duro esto, chabón. No hay más. Cacerato. Bien, Shuri. Sigue jugando... De momento... Fallen. En Batman. Una balita para vos. Y el último es Starry. Que abre la puerta. Se le abre al revés por el humo. Agarra la C4 y Cor... No, te la puedo creer. No ve. No llega, no llega, no llega, no llega. Sí llega. Está arriba plantando. ¡Eso! ¡Eso! Venga, Cacerato. Vamos, la pistola. ¿Se tiran para B? Sí, señor. Las baletas de Starry se hacen fuerte. ¡Oh, sucker! ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó? ¡Descontrol! Profesado. No, 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 no. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh, no, no! Mirá lo que... Sí, amigo. Riendo así de mata. ¡No, no, 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 no! Esto es una desgracia, amigos. Estamos viviendo... En vivo y en directo... Una desgracia. Furia 0-2. Si no mete, si no planta... ¡Ojo! Que aparece Kyle, Cacerato. Para poner la primera. Me vuelvo completamente crazy. O sea, ¿es esta o para mí nada? Si mete esta, sí, obvio. Poder Cacerato. Le da acá, pero Chelo que la agarra del suelo y puede reventar. Chelo con la doble. Me vuelvo completamente crazy. Quiere la del poti también. 4v2. Chelo apareció con Cacerato. Para salvar el mapa, muchachos. Y para soñar con el comeback. No puedo creer lo que veo. No puedo creer que Fofakieron luego. Que tiene que saltar al lado. O sea, que lo va a escuchar. Y encima se le dio vuelta justo. 3v2. Ay, Limbicio. No te confíes, amigo. No te confíes, Limbicio. De momento solo queda Emilia. Tac. Planta la bomba del equipo brasilero. Y va a cerrar nomás. Ay, ay, ay. Se viene la muchachada brasilera. Profe. Que lo borra. No lo deja disparar. Ojo que Cacer se hace fuerte. Te ganes a 5-7. Va ganando Emilia. Mirá, como escapado Emilia. Ojo que tiene acá este muchacho. Están los dos tocados. Completamente ciego. Va a abrir el Sacker nuevamente. Uy, Sacker. No, uno de uno. No lo puedo creer. Lo estoy viendo. Y tiene a P. Emilia para defender. Las latas que empiezan a caer. En esta parte de B. Empezando a ganar. Sacker me espera de vacío. Cacerato que abre. Cacerato que gana un dolo importante. 4-4. Está re dispara en el humo. Se va a poder mandar de a poquito. Bien, Cacerato. Aprovechando que esta re disparaba. Que tenía que recargar. Empieza a comer. Y gana espacio. 12-9. A guardar, aburritos. G. 3-2. Tiene que morir este muchacho. Sigue buscando G. Se queda sin bala. 2-2. Respire, Brasil. Respiro furia. Ay, 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 ay. Directo. Donde estaban los rifles. Donde estaba la P. Donde estaba la 5-7. 2-2. Queda ahora la cosa. Y va a jugar con un minuto 20. En el reloj. A ver, para dónde encara furia. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ah, con el clip. De momento está jugándola. Donde estaba jugándola. Donde estaba jugándola. Ya, ay. Gracias.